Hola, bienvenido a este video. Hoy te compartiré una aplicación que permite realizar videoconferencias sin ruido de fondo, o sea que no importa si hay personas haciendo ruido alrededor, si el vecino tiene la música con todo el volumen o si el perro está ladrando. Esta aplicación soluciona perfectamente todos estos problemas. Es importante que te quedes hasta el final de este video para que conozcas la forma correcta de instalar y configurar esta aplicación. Además, te daré una forma de conseguir acceso premium a esta herramienta, la cual está valorada en 10 dólares y tú la obtendrás completamente gratis. Esta herramienta se llama CRISP y permite eliminar todo el ruido de fondo en tu ambiente para que tus conferencias o grabaciones de audio se escuchen claramente. Incluso permite eliminar el ruido de fondo de las demás personas en las conferencias para que tú los escuches de forma clara. Algo muy importante también es la facilidad de uso de la herramienta. Hay dos botones. El primero sirve para eliminar el ruido de tu ambiente y el segundo para eliminar el ruido de las demás personas. Es importante que tengas en cuenta que con esta última opción únicamente eliminas el ruido de los demás en tu dispositivo. Si el resto de los participantes quieren disfrutar de este beneficio, entonces comparte este video con ellos para que instalen la aplicación. Por cierto, te invito a que te suscribas al canal. La aplicación soporta todos los dispositivos de audio que conectes a tu computadora y es compatible con más de 800 plataformas de conferencias, mensajería, streaming y grabación. Es perfecta para uso profesional, como las personas que trabajan desde casa, los maestros que imparten clases online, podcasters e incluso para uso empresarial como centros de llamadas. Esta fantástica aplicación utiliza la mejor tecnología de inteligencia artificial para la cancelación de ruidos. Todas las personas que la usan están súper contentos con sus beneficios y además tienen la tranquilidad de que su privacidad está segura, ya que el procesamiento del audio se realiza de forma local y no se comparte con ningún servidor online. La aplicación te brindará 120 minutos semanales de forma gratuita para que puedas utilizarlo sin restricciones durante ese tiempo. Sin embargo, también existe la opción de usarlo de forma ilimitada realizando un pago de suscripción mensual o anual. Como puedes observar, la suscripción mensual tiene un valor de 10 dólares, pero si usas el enlace que te comparto en la descripción del video, puedes obtener tu primer mes con una suscripción PRO de forma totalmente gratuita y sin agregar tus datos de tarjeta de crédito. También puedes entrar directamente a la página de la aplicación y crear tu cuenta, pero no vas a obtener este beneficio. Una vez que entres con el enlace que te comparto, te aparecerá esta ventana, en la cual debes hacer clic en el botón de aceptar invitación. Luego inicia sesión con tu cuenta de Gmail o con otro correo electrónico. Descargas el app, la instalas, inicia sesión y al final puedes ver un pequeño tutorial de cómo configurarla para usarlas con algunas de las aplicaciones de conferencias más populares. Recuerda lo que te mencioné al principio del video. Tienes dos opciones que puedes activar de forma simultánea si lo deseas, una para enviar tu voz y la otra para recibir la voz de los demás sin ruido de fondo. Ahora en la aplicación de conferencias debes seleccionar la opción de micrófono y altavoz crisp. Espero que esta información sea de ayuda para ti. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos tus contactos. Muchas gracias por tu atención.